Muy buenas tardes, siendo ya las 5 con 30 minutos de la tarde, estamos aquí reunidos con el equipo directivo de nuestro colegio Pumahue Chicureo para poder comentar de manera general algunos detalles respecto a nuestro plan Back to School. Les damos la bienvenida a cada uno de nuestros apoderados, nuestras familias que se están conectando. Vamos a dar un tiempito prudente para quienes aún están intentando conectarse y no han podido contarles que estamos muy contentos como colegio de poder tener esta oportunidad de conectarnos con ustedes de una manera más cercana, ¿cierto? En vivo y en directo. Así que cualquier chascarro que llegara a ocurrir podrá dejar en evidencia que es algo realmente en vivo. Bueno, antes de dar inicio a la presentación general, quiero contarles que durante toda la presentación estaremos conversando respecto a distintos temas que son de relevancia asociados a nuestro plan de regreso a clases. Un plan que pretende ser seguro, gradual y voluntario. No lo olviden. Al final de esta presentación tendremos un tiempo para aclarar dudas, dudas ojalá en términos generales a este plan y durante las próximas semanas estaremos transmitiendo webinars por ciclo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer las preguntas respecto a los ciclos que son de su interés personal. Damos la bienvenida nuevamente a quienes se estén conectando y ahora quiero contarles quienes nos acompañan. Nos acompaña nuestra querida rectora, Miss Andrea Correa. Muy buenas tardes. Que tenemos ahí en pantalla. Nos acompaña también el director de estudios de enseñanza media, Don Mauricio Becerra. Nos acompaña directora de estudios de educación general básica, Miss Claudia Aranda. También está con nosotros la directora de estudios de educación parvularia, Miss Paula López. Y también contaremos con el apoyo y conocimiento específico de la coordinadora de prevención de nuestra red Cognita en Chile, Nicole Quiñones. Miss Andrea, ¿cómo está? Muy bien. Muy buenas tardes. Una alegría poder compartir con nuestra comunidad Pumahuechicureo y poder estar en este minuto presentando de manera muy general los aspectos que se relacionan con nuestro plan de regreso a clases. Y uno de los elementos fundamentales que me gustaría compartir con cada una de nuestras familias es que, tal como se ha indicado en cada uno de los aspectos que tiene este regreso a clases presenciales, es un regreso voluntario, gradual, flexible y por sobre todo seguro. Ya que sabemos que ahí es donde nos centramos con los principales aspectos o las principales inquietudes que puedan llegar a tener nuestras familias. A lo largo de este proceso, nosotros a partir del mes de mayo comenzamos a levantar información, a enviar encuestas a nuestras familias. Estas encuestas que, de alguna manera, nos permitieron ir viendo el interés de nuestras familias de regresar a clases. Hicimos reuniones con Campur apoderados, con el Centro de Padres. Y este proceso se fue construyendo con la participación de toda la comunidad educativa, en definitiva. Porque, de una u otra manera, en estos tiempos, no podemos decir que existe alguien experto en el regreso a clases presenciales producto de una pandemia. Indudablemente, es natural que cualquier familia pueda tener aprensiones, inquietudes y que le pueda generar un nivel de inseguridad, en algunos casos, pensar en volver. Sin embargo, en algún minuto hay que hacerlo. Y ese es un proceso que tenemos que vivir y que tenemos que enfrentar juntos. Y para ello, vamos a ir compartiendo una presentación general que tenemos, en la cual cada una de nuestras familias va a poder ir visualizando los elementos generales que tenemos contemplados para este regreso a clases de nuestros alumnos. Por lo tanto, nosotros esperamos, de alguna manera, poder proporcionar directrices, los protocolos y todas las acciones relacionadas con este regreso a clases presenciales, de alguna manera, en todo minuto, centrados en lo que tiene relación con generar un ambiente seguro que minimice la propagación del COVID, digamos, en nuestra comunidad. Y de una u otra manera, hemos trabajado intensamente, implementando, digamos, todas las medidas necesarias para que el regreso a clases de nuestros queridos alumnos y alumnas sea con las mejores condiciones, ¿ya? Además de todo lo que nosotros hemos desarrollado como colegios, nos hemos centrado en compartir experiencias de nuestros colegios en Asia y en Europa que comenzaron antes este regreso a clases. Por lo tanto, yo participé en reuniones con ellos como rectora de manera de poder nutrirnos de las experiencias que ya estuvieron y eso nos ha permitido ir un paso más adelante. Y también, como está presente Miss Nicole Quiñones, ella ha liderado mucho este proceso, digamos, desde el área central, con cada uno de nuestros colegios. Existió una comisión, Back to School, donde participaron rectores, digamos, toda nuestra gerencia. Y es así como este proceso se comenzó a fortalecer y a construir, ¿ya? Entonces, uno de los elementos fundamentales para darle tranquilidad a ustedes como padres es la seguridad, la gradualidad y la voluntariedad del proceso, ¿ya? Y dentro de lo que es la información, nosotros hemos estado enviando información a ustedes respecto a la resolución que recibimos de autorización para iniciar nuestras clases, hemos estado enviando paulatinamente encuestas a nuestras familias, ya para formalizar el interés, prontamente van a recibir el consentimiento oficial para que sus hijos e hijas puedan volver a las clases, porque sin ese consentimiento no podríamos volver, porque de alguna manera el consentimiento nos va a permitir a nosotros construir los grupos, porque no es lo mismo que tengamos a lo mejor 10 niños que vuelvan a que tengamos el curso de 35 que quiera volver, porque tenemos que mantener y resguardar ciertas medidas que son fundamentales, sobre todo velando por la seguridad de nuestros niños y niñas, ¿ya? Existe material en nuestra página web, donde ustedes pueden acceder, relacionado con los protocolos que tenemos definidos de control de temperatura, de ingreso, digamos, de todo el personal, hacia el colegio, el uso de mascarillas, protocolos de limpieza y sanitización, y dentro del proceso que nosotros hemos ido realizando con nuestros padres, también está contemplado, digamos, una reunión que se va a realizar el próximo lunes, que se va a abordar exclusivamente los temas relacionados con la limpieza y la sanitización del colegio, porque dentro de las reuniones que nosotros fuimos teniendo con nuestras familias, eso surgió, digamos, como una de las solicitudes de nuestros padres, y por lo tanto también va a estar dentro de este proceso de regreso a clases presenciales, ¿ya? En este minuto yo voy a invitar a Nicole Quiñones, quien va a ir presentándole las condiciones generales con las cuales vamos a comenzar a funcionar con nuestros alumnos y alumnas, contarle a nuestros padres que iniciaremos en una primera instancia con tercero o cuarto medio, posteriormente de séptimo a segundo medio, luego del cuarto a sexto, después del primero a tercero básico, kinder y pre-kinter, y finalizaremos, digamos, esta gradualidad con nuestros pequeñitos de playgroup y jardín infantil, y por lo tanto las fechas y los procesos van a ir de a poquitito viviéndose de manera que nosotros vayamos tomando todas las medidas necesarias para que cada una de estas etapas se concrete como corresponde. Así que, Nicole, por favor, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, mi Andrea. Buenas tardes a todos los apoderados. Quiero comentarles un poco del proceso de condiciones generales de este protocolo Back to School. Antes de una eventualidad de ingreso de alumnos, colaborador, apoderado, visita, los proveedores, que prestan servicio dentro del colegio, se llega a detectar un caso con síntomas de COVID-19, inmediatamente se le va a dar aviso al jefe administrativo y a la rectora para proceder según los protocolos que tenemos nosotros en casos sospechosos. En caso de que un alumno, un colaborador, presentes síntomas durante el transcurso del día, se tiene que llevar a la zona de aislamiento que nosotros tenemos considerado en el colegio, que es el casino, en caso que este colaborador presente fiebre, se le va a dar la asistencia de primero auxilio con nuestra encargada de primero auxilio del colegio, mi Antolina, en donde ella va a tener todos los elementos de protección personal, gafas, guantes, mascarilla desechable, traje, tiebec, que van a ser utilizados para dar esta primera asistencia. Y allá, posterior a eso, si a un alumno se le tiene que informar al apoderado para luego hacer el retiro y llevar a un centro asistencial más cercano del sector donde estamos nosotros como colegio de Colina. ¿Ya? Y un colaborador, también lo mismo, se deriva a un centro asistencial más cercano, podemos hacer contacto nosotros directo, o también con la mutual de seguridad, dependiendo del caso. Y, por último, si existe un corte de suministro de agua, que es fundamental para todo este proceso y este protocolo, si esto se alarga durante una hora, automáticamente se suspenden las actividades, las clases, y se hará el retiro de forma inmediata, con una diferenciación de tiempo de los distintos ciclos de 10 minutos. Ya tenemos que suspender las clases, porque efectivamente necesitamos contar con esto, porque como autocuidado está el lavado de manos, que es esencial, aparte de tener dispensadores de alcohol gel, pero el fundamental es el lavado de manos, por lo tanto necesitamos este suministro esencial. ¿Ya? Acá tenemos el proceso de entrada de nuestro colegio, en donde tenemos el distanciamiento social, ¿ya? Distanciamiento físico de un metro, como lo mencionan los protocolos del Ministerio de Educación, y, posterior a eso, tenemos indicado, con estos tótem, los distintos pasos que tienen que llevarse a cabo para el ingreso de alumno y docente a nuestro establecimiento, el control de temperatura, posterior a eso, el tapete sanitizador, y, por último, el uso de alcohol gel, antes de ingresar al establecimiento. Bueno, yo les voy a comentar un poco cómo vamos a trabajar en el caso del ciclo de educación parvularia, ¿ya? Para nuestro retorno, lógicamente, reiterar, ustedes saben, ¿verdad?, que el retorno es voluntario y, lógicamente, para aquellas familias que opten por permanecer en sus casas, por los motivos personales o los motivos, digamos, que consideren pertinentes, las clases se van a transmitir a través de vía streaming, ¿ya?, de manera que los niños que están presenciales en la sala van a tener sus clases directas con las educadoras y quienes están en sus casas van a poder presenciar la misma clase, ¿ya? Lógicamente, nosotros les vamos a hacer llegar, los horarios van a ser distintos porque van a tener que estar alineados con lo que están haciendo las educadoras en la sala. Nosotros, dentro del colegio, hemos implementado en el sector de educación parvularia distintas recursos, ¿verdad?, para poder cumplir con lo que es el distanciamiento solicitado por las autoridades. Nosotros ya les hemos informado con anterioridad varias de ellas, unas, por ejemplo, el distanciamiento de la sala, donde las salas están, el piso está delimitado, ¿cierto?, por las marcas que ustedes ven en la foto, respetando la distancia. Dentro de los baños, también, hemos, nosotros, marcado baño por medio, ¿verdad?, y lavamanos también para que sea uso de los niños. Y, respecto de los patios, hemos implementado juegos de piso, como los que ustedes ven en la fotografía, donde ellos pueden hacer uso de este recurso de manera individual. Lógicamente, paralelo a esto, tenemos también otros recursos que los niños van a poder utilizar, siempre priorizando o realizando un trabajo de uso personal. Ya de esa manera nosotros pretendemos mantener el respeto por la distancia que se necesita. Respecto del trabajo curricular, nosotros vamos a continuar el trabajo de la priorización curricular que nosotros hemos venido trabajando durante el año, ya porque esta proyección se hizo para el año completo. y las evaluaciones de los aprendizajes de los niños en el ciclo de educación parvularia es diferente. Ya nosotros hacemos evaluación clase a clase de manera transversal, de modo que todo el tiempo los niños están siendo evaluados por su educadora, digamos, evaluado es una palabra como fuerte, pero ellas están recogiendo información de lo que los niños van a aprender. y a final de año vamos a realizar un cierre de año para poder proyectar los planes académicos a trabajar durante el año 2021. Durante la jornada escolar, de manera presencial, los horarios de ingreso y de salida son diferidos por nivel, entre 5 y 10 minutos para evitar las aglomeraciones en los accesos y vamos a usar también más de un acceso al sector de educación parvularia para poder evitar las aglomeraciones y durante la jornada los niños van a realizar 3 actividades lógicamente tuvimos que ajustar los tiempos de las actividades para poder incorporar rutinas de baño que sabemos que en esta etapa es sumamente importante establecer rutinas de baño independiente de las veces de que cada niño quiera ir por su cuenta digamos son horarios fijos donde cada niño va a ir al baño hacer higiene de sus manos cierto o lo que ellos necesiten y también hemos incorporado horarios de patios diferidos y sectores diferidos también para que entre ellos digamos no se topen y no tengamos tampoco dificultades con el distanciamiento social ya como les decía quienes opten por permanecer en su casa van a poder participar de las clases vía streaming y la cantidad de niños por curso por sala tiene un máximo de 12 niños digamos respetando el distanciamiento solicitado y los grupos y la frecuencia va a depender de la cantidad de apoderados que confirmen la asistencia de sus hijos a clase ya la asistencia va a ser en la mayoría de los casos día por medio eso para el caso de educación parvularia ahora le doy el paso a mi Claudia Aranda para que pueda explicar educación básica muchas gracias efectivamente en nuestro ciclo de educación básica hemos procurado seguir con todas las directrices ministeriales con el objetivo de lograr el distanciamiento necesario de nuestros niños tanto en el patio ¿no es cierto? como en nuestras salas de clase ¿y cómo vamos a realizar esto pensando en las salas? bueno al igual que en párvulos que ya teníamos la fotografía recién están demarcadas las zonas al interior de nuestras salas dentro de nuestros baños y en nuestros patios y para cumplir dentro de nuestras salas ¿no es cierto? se va a proponer una asistencia alternada como se ve en el cuadro de abajo dependiendo de la asistencia ¿no es cierto? que se confirme de cada uno de nuestros cursos puede ser desde un grupo dos grupos hasta tres grupos y ahí se va generando ¿no es cierto? esta alternancia vuelvo a insistir en lo que ya se ha dicho pero creo que es importante también mencionar la voluntariedad de aquello también es necesario mantener ¿no es cierto? estos horarios diferidos velando también por la distanciamiento y evitar las aglomeraciones y por lo tanto ahí hay digamos una muestra de aquellas digamos actividades que tenemos dentro de primero segundo tercero cuarto quinto y sexto así también están diferidos los horarios de los recreos y también de la salida de nuestra jornada le voy a dar el pase a nuestro director de ciclo de educación media Mauricio de Serra muchas gracias 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 Claudia muy buenas tardes a todos nuestros apoderados efectivamente acá aparecen aspectos académicos relevantes pero que se cruzan naturalmente con las medidas sanitarias bien en enseñanza básica era habitual que los alumnos tuviesen hasta el momento del confinamiento una sala de jefatura y por tanto no tenían que transitar de una sala a otra como así lo hacían habitualmente los estudiantes de enseñanza media pues tenían sus casilleros y dejaban sus materiales para abordar de mejor manera esta dinámica sin embargo a propósito del resguardo sanitario los alumnos de enseñanza media comenzarán a partir del 27 de octubre con la utilización de salas únicas bien y tal como aparece mencionado en esta diapo serán los profesores los que transiten y se movilicen de una sala a otra para mitigar el impacto del contacto de una persona con otra o de las aglomeraciones bien tal como aparece ahí también el profesor una vez que ingresa a la sala de clases y tal como un mantra como ya lo saben nuestros profesores que dicho sea de paso en enseñanza media llegaron hace dos semanas prácticamente a prepararse y también a aprobar las clases para enfrentar esta nueva modalidad mixta bueno el profesor una vez que ingresa a la sala de clases abordará siempre y en cada clase la normativa sanitaria y su cumplimiento ya esto con el propósito de que se genere cultura escolar respecto al autocuidado y al cuidado también de la comunidad escolar evitando situaciones de riesgo sanitario y al finalizar la clase hará dependiendo de si la clase es de 40 minutos o más una breve evaluación del cumplimiento de la normativa de manera de potenciar esta generación de cultura escolar que queremos por su parte en este cumplimiento de las normativas será el profesor quien deba asegurar al interior de la sala de clases que los alumnos respeten estas regulaciones estos requerimientos que son necesarios ya como aparece ahí en todo momento al interior de la sala de clases el alumno debe conservar su mascarilla respetar el distanciamiento físico y algo importante no compartir los materiales con sus compañeros ahí hay una innovación en la cultura escolar puesto que nuestros estudiantes por hábito tendían a colaborar apoyar a sus compañeros prestando insumos o materiales escolares pues bien ahora eso no podrá seguir haciéndose hemos tenido bastantes preguntas respecto de la modalidad de clases presenciales y su mezcla con la utilización de streaming el profesor continuará utilizando la plataforma Teams en sus clases presenciales la presentación que haga el grupo de alumnos que asista presencialmente será la misma que llegue a sus casas y el alumno tendrá la oportunidad también desde su casa de participar tanto como lo haría un alumno en asistencia presencial bien puesto que contamos con las tecnologías correspondientes y adecuadas para que este proceso sea lo más fluido posible por último tal como aparece ahí las evaluaciones formales y sumativas aquí se hace una diferencia puesto que la dinámica de la evaluación es intrínseca al proceso de enseñanza por tanto siempre está presente en una clase en una sesión y acá se ilusiona que las evaluaciones formales aplicadas a través de distintos instrumentos continuarán aplicándose en modalidad online bien y de acuerdo a los calendarios que mensualmente se están enviando respecto a las clases presenciales mismas y tal como ya lo había indicado la directora del ciclo de enseñanza básica para cumplir tal como aparece ahí con este requerimiento de distanciamiento físico y dependiendo del número de consentimientos que tengamos de nuestros apoderados para que asistan sus hijos a clases presenciales vamos a dividir a los grupos de alumnos de los distintos cursos para que alternadamente asistan durante la semana a clases por ejemplo un día lunes asiste el grupo autorizado por sus apoderados y el grupo restante se queda en casa asistiendo a las clases vía streaming el día martes se alterna el grupo el quien el día lunes asistió presencialmente se queda en su casa asistiendo vía online y así sucesivamente de manera de resguardar esta normativa que es bien severa respecto de los espacios de distanciamiento físico entre un alumno y otro en la sala de clases y respecto del aspecto académico en rigor nosotros como red ya en marzo a fines de marzo y comienzos de abril de este año estandarizadamente presentamos objetivos de aprendizaje priorizados y contenidos asociados fundamentales y luego un mes después incluso un mes y medio después el ministerio de educación tomó el currículum vigente y sin ser eliminado porque continúa estando vigente en nuestra educación adaptó su profundización de acuerdo al contexto de la crisis sanitaria dividiendo los objetivos de aprendizaje que serían impartidos en los distintos colegios en dos el número uno considera los objetivos de aprendizaje imprescindibles y el número dos son los significativos y integradores la mayoría de los colegios de nuestro país han estado trabajando para cumplir con el primer objetivo de aprendizaje con el nivel uno nosotros hemos estado cumpliendo desde los inicios de nuestras clases online y con el nivel dos profundizando sobre estos aspectos de objetivos de aprendizaje bien y por último la propuesta nuestra que se ajusta a la normativa de las autoridades educacionales consideran 34 horas de clases a la semana y concentradas durante la jornada de la mañana como bien ahí como bien ahí tenemos el despliegue del horario tal como lo dije este horario esta jornada está concentrada estas 34 horas se encuentran concentradas en la jornada de la mañana en los distintos días de la semana vemos que existen horarios diferenciados de ingreso de recreos y de salidas en los distintos subciclos séptimo y octavo primero y segundo medio tercero y cuarto medio bien atendiendo a cuidado de la salud de nuestros estudiantes ahora bien estas 34 horas implica que por lo menos un día a la semana cada curso deberá salir una hora antes de lo que está explícito aquí en esta diaria ese horario se les hará llegar a ustedes el día viernes para que puedan gestionar la logística familiar que va a significar el cambio de horario e intensificación de las clases en sus casas bueno ahora le doy el pase a Miss Alejandra muchas gracias don Mauricio bueno como ustedes saben para nuestro colegio para nuestra institución el bienestar de toda nuestra comunidad es fundamental contarles que nuestro plan de cultura y acciones asociados a este mismo se basa en recomendaciones que vienen desde la Pontificia Universidad Católica de Chile de la Universidad de Chile y también cuenta con aportes de la ONG de nuestro país es un plan enfocado en equipos educativos y tiene como objetivo el bienestar socioemocional de nuestra comunidad educativa de nuestros niños de nuestros profesores y de nuestras familias también del colegio Puma Wachicureo además este enfoque tiene acciones en base a una estructura piramidal entonces contamos con el nivel 1 que busca fortalecer la comunidad escolar la comunidad entre alumnos y docentes el cual llamaríamos el nivel de promoción el nivel 2 sería con algo más focalizado que busca el apoyo en los grupos de nuestros estudiantes finalmente el nivel 3 va enfocado en lo más individual y busca favorecer la atención valga la redundancia individual de cada uno de nuestros alumnos bueno para todos nuestros niveles educativos esto quiere decir educación parvularia educación básica y educación media vamos a destinar jornadas de reflexión que buscan abordar las experiencias vividas por cada uno de nuestros alumnos durante todo el tiempo previo a este retorno y también en lo que estaremos viviendo acá en el colegio físicamente las jornadas de reflexión buscan potenciar el vínculo entre los alumnos será monitoreado constantemente durante los recreos para que los niños puedan establecer interacciones de manera segura y de manera recreativa dentro de los temas que vamos a trabajar en Campur ustedes saben que Campur es un área muy importante en la formación de nuestros niños vamos a buscar que va a ir incorporando temas relacionados a la nueva normalidad y el estar bien también buscaremos favorecer el encuentro por medio de las comunidades curso y también dando acogida a nuestras familias buscaremos también mantener espacios e iniciativas de identidad colectiva y contención en especial buscaremos constantemente fortalecer las conductas de distanciamiento físico y en la estructura diaria generaremos instancias constantes de ejercicio de respiración movimiento expresión conversación por medio de asambleas en conjunto con cada uno de sus profesores para seguir hablando en relación a las consideraciones generales de este plan Miss Nicole va a continuar muchas gracias señales bueno comentarle a los apoderados que tenemos un protocolo de relación con padres y apoderados en donde se les realiza constantemente y permanentemente comunicaciones con CEPA y Campurda apoderados ya se sociabiliza se sociabiliza y se integra este plan de retorno a clase a los apoderados para informarle de todas las medidas de seguridad que se están implementando como red para todos los colegios en temas de los protocolos de Minsal y también del Ministerio de Educación ya contacto permanente con apoyo y apoderados que nos envíen a los niños a clase ya informándole a ellos todos los procedimientos plan comunicativo y feedback que tiene que haber entre los apoderados con el colegio para que nosotros también podamos integrarlo dentro de este plan y llevar a cabo de la mejor manera posible ya se han realizado reuniones con apoderados ya a través de videoconferencia utilizando plataforma Teams que fueron reuniones con apoderados reuniones con campur padres y también con alumnos entrevistas individuales con apoderados que tanto que se manifiestan online con los alumnos también de manera presencial que fueron al colegio algunos alumnos en consideración para que pudieran ver todo el tema del protocolo y no dejar de lado los apoderados de SOS que nos han prestado durante mucho tiempo apoyo en el proceso de plan de seguridad que también acá van a estar integrados ya que va a ser permanente que se hicieron modificaciones al plan de seguridad en temas de distanciamiento físico con los alumnos por lo tanto se va a generar un nuevo procedimiento en el cual se llevará a cabo una reunión con estos apoderados SOS para llegar a implementar todo el proceso de retorno a clase seguro luego luego tenemos las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19 en el establecimiento ya al ingreso de visita será restringido en primera instancia evitar el ingreso de apoderados de visitas para tener un mayor control de tema de los protocolos ya los apoderados deben reportar oportunamente ausentismo de su alumno y su causal porque no pudieron asistir presencialmente a clases que es súper importante para llevar un registro el ingreso de visita luego del registro de portería será entrega de una etiqueta adhesiva vamos a evitar toda la entrega de credenciales para evitar la propagación del COVID-19 a través de estos elementos los visitantes deben mantener el distanciamiento físico respetar todos los protocolos del ingreso tanto de los que fueron mencionados como la toma de temperatura pero además hay que respetar los protocolos de registro por ejemplo se le van a pedir el teléfono de contacto ya el root el nombre completo motivo de la visita y por temas de Minsal se le solicita la declaración de si haber presentado síntomas anteriormente respecto al COVID para tener una trazabilidad según el levantamiento que se pueda generar o casos de confirmación de COVID o casos sospechosos durante en todo este proceso de retorno a clase ya se prohíbe el saludo el contacto físico ya se refuerza se refuerza siempre el correcto lavado de manos que son medidas de autocuidado que son fundamentales para este retorno a clase se prohíbe la venta de alimentos ya es súper importante esto ya todos los alimentos todas las las colaciones que los alumnos van a ingresar deben estar sellados se suspenden las celebraciones de cumpleaños o toda actividad extra que se realizaba durante los periodos que no teníamos pandemia por lo tanto ahora se suspenden para evitar cualquier propagación y en caso de una emergencia se procederá a realizar la acción establecida de acuerdo al nuevo anexo de adecuación del plan de seguridad para este caso de pandemia que está actualizado en la página web del colegio bueno y siguiendo con las medidas preventivas no es cierto tenemos que ver cómo va a operar este sistema con respecto al ingreso de las salas de clases y la permanencia dentro de ellas no es cierto al ingreso de cada una de las clases los alumnos van a tener que lavarse las manos con alcohol gel y para este efecto tenemos dispensadores no es cierto en cada una y todas las salas de clases entonces el profesor a cargo va a velar porque cada uno de los alumnos no es cierto realice este procedimiento los alumnos deberán siempre utilizar no es cierto su mascarilla traer su mascarilla desde la casa y hacer cambios solamente cuando esto esté húmeda o realmente ellos estén incómodos por eso quisiéramos solicitarle que al igual que echan la colación adentro de la mochila poder echar y tener a disposición siempre una mascarilla o más de una de repuesto para que en caso de cualquier digamos asunto de incomodidad de los niños se humedezca se pierda u otro puedan de inmediato no es cierto utilizar la que ellos traen ahora bien en caso de una pérdida el niño no tenía debe ser informado a los niños también se les va a explicar que hay que informar a la inspectoría para la entrega de esta protección que tenemos en caso desechable no es cierto entendiendo que cada uno va a traer su repuesto los profesores van a informar a diario no es cierto a los alumnos en cada inicio de clase cuáles son las medidas de prevención y cuidado que se han tomado para evitar el contagio en esto vamos a seguir una rutina permanente bien sistemática para que los niños vayan incorporando en este sistema progresivo de vuelta a clase de retorno como deben en este minuto permanecer con la distancia con la mascarilla y evidentemente con el lavado de manos hay ciertos aspectos bien importantes a considerar como son mantener el mínimo contacto físico y para esto las mesas como muestra bien la fotografía están delimitadas con sus correspondientes cintas de colores con la distancia de un metro y esto está de acuerdo a las dimensiones de las salas de clase que tienen que ver con las distancias recomendadas por el Ministerio de Salud las ventanas y afortunadamente ahora nos acompaña el clima se van a mantener abiertas en todo momento para propiciar la circulación y la ventilación de aire vamos a evitar todos los cambios de sala la rotación la van a hacer los docentes es decir los niños van a permanecer siempre con el mismo grupo de su grupo curso y van a ser los profesores los que van a llegar a las salas en el caso de los alumnos que tengan digamos esa dinámica y algo también es que es muy relevante está prohibido el consumo de alimentos o líquidos al interior de la sala de clase tanto en básica como en media a excepción de educación parvularia quienes digamos tienen otra dinámica al interior nosotros debemos procurar el mínimo no cierto contacto si le voy a dar entonces ahora el pase a Mauricio para que siga explicando aquellas medidas preventivas que siguen gracias Claudia bueno continuando con nuestras medidas preventivas pero esta vez en los recreos y aprehensiones que nos han manifestado nuestros apoderados respecto a cómo en este espacio de recreación y de interludio entre una clase y otra vamos a supervisar a los niños pues bien nosotros siempre hemos contado con un sistema de control de supervisión de informes de reportes con turnos de docentes plantas de inspectores y otros funcionarios nosotros adaptamos la focalización al cuidado de el cumplimiento de las medidas sanitarias en primer lugar tenemos recreos diferidos tal como aparece ahí para evitar la aglomeración de personas y el contacto innecesario de una persona y otra en segundo lugar desde hace mucho tiempo como ustedes pueden ver en las fotografías tenemos señaléticas en distintos lugares no solo en el suelo o en el piso tal como aparece en las fotografías que indican el cumplimiento de una normativa en especial ya a través de huinchas tal como aparece ahí explícitamente señaléticas afiches dibujos y cuyo material se va a ir renovando en la medida en que se desgaste por tanto sistemáticamente va a estar presente tal como lo dije hace un rato generando esta cultura escolar de autocuidado y de cuidado ¿bien? por otra parte tal como aparece en el punto 3 uno de los hábitos que vamos a tener que cambiar en nuestros estudiantes es el cómo se relacionan estos espacios de recreo los alumnos van a poder estar en grupos de 3 tal como aparece representada la simplificación de la imagen de la izquierda en un triángulo separados por un metro de distancia y entre un grupo y otro con una distancia mínima de 2 metros ¿bien? y por ningún motivo tal como era habitual hacerlo en algunos casos nuestros alumnos van a poder compartir sus alimentos porque si miramos en retrospectiva existía este hábito colaborador ¿no? cooperativo solidario de compartir sus colaciones ustedes lo saben muy bien pues bien ahora vamos a tener que desafiarnos a no hacerlo ¿bien? lo importante es que en estos espacios tal como los dije los funcionarios van a hacer sinergia para focalizarse en el cumplimiento de las medidas sanitarias pero también para orientar sistemáticamente a los alumnos que incorporen esta cultura escolar de resguardo los dejo ahora con Paula mis Paula el audio por favor muchas gracias a ver ahora si la escuchamos ahí sí me había salido un mensaje que se había desconectado pero ahí sí ya respecto a como les mencionaba del trabajo de la información de los transportes escolares como ustedes bien saben el transporte es un servicio que contrata cada familia ¿verdad? por lo tanto cada familia o cada apoderado es el primer responsable de supervisar y de solicitar a los transportistas ¿verdad? que cumplan con las medidas de seguridad que establece la autoridad sin embargo nosotros como colegio estamos en constante preocupación como ustedes bien saben de supervisar las normativas y el cumplimiento sobre todo de la seguridad de nuestros niños y niños que se trasladan en transporte escolar por lo tanto vamos a hacer nosotros también un trabajo para supervisar y poder acompañar a la familia en minimizar ciertos los riesgos o las posibilidades de contagio a través de distintas planillas o aspectos que yo les voy a mencionar que nosotros vamos a trabajar directamente con los transportes escolares ya nosotros ya les informamos a los transportistas cuáles son las medidas que ellos deben cumplir y también se las informamos a nuestra comunidad ya hoy de hecho se envió un comunicado de lo de cuáles son las medidas que debiese cumplir el transporte escolar y en caso de que nosotros detectemos alguna irregularidad nosotros nos vamos a comunicar directamente con las familias involucradas digamos en la situación que nosotros hayamos detectado ya como yo les decía en primera instancia los transportistas no van a poder ingresar al colegio específicamente en el caso de educación parvularia donde ellos hacían retiro de los niños desde el interior ahora los niños van a ser entregados directamente en las puertas cierto a cada transportista lógicamente siempre resguardando las medidas de seguridad que siempre nos ha caracterizado que nosotros siempre hemos tomado ya se van a establecer horarios diferenciados para evitar las aglomeraciones de alumnos en el minuto en que se hace la entrega a los transportes escolares se va a mantener también un control diario una nómina cierto de los niños que se retiran en el transporte escolar verificando también que al minuto de salir del colegio ellos lleven su mascarilla o el protector facial digamos de acuerdo a como corresponda vamos a verificar también que los transportes o los vehículos digamos que se utilicen sean limpiados y desinfectados en profundidad y para ello se va a realizar una situación ¿verdad? a los transportes de 10 minutos antes del horario en que se van a retirar los niños para poder constatar ¿verdad? la desinfección del furgón escolar junto con verificar en ese momento que digamos las medidas de ventilación sean adecuadas que tengan sus ventanas abiertas o las medidas de ventilación que tenga implementada cada transporte escolar junto con esto vamos a solicitar a los alumnos ¿verdad? lavado de manos o uso de alcohol gel tanto cuando ingresen al colegio en transporte escolar o a la salida de ellos también ¿ya? pero también es importante que los apoderados y cada familia también verifique como yo les mencionaba cuáles son los aspectos importantes de seguridad que debe cumplir y los apoderados en ese sentido deben exigir al transporte escolar que contraten el cumplimiento de estas medidas de seguridad que lo lo mismo que nosotros vamos a supervisar que cada vehículo le realicen la limpieza y la desinfección ¿verdad? con la frecuencia que se necesita verificar que cuenten con la adecuada ventilación que los niños se laven las manos cuando lleguen a su casa y se bajen del transporte escolar nosotros les pedimos también a cada transportista que ellos deben llevar un registro diario de los alumnos que están a bordo del vehículo y tenerlo completo y actualizado de modo de que si algún apoderado necesita tener el registro de con quién compartió o qué días estuvo su hijo en el transporte ellos tengan esta planilla actualizada ya y por último cierto tanto los alumnos el conductor y el acompañante deben viajar con su mascarilla durante todo el trayecto y la responsabilidad justamente de verificar que esto se cumpla es del transportista digamos que está a cargo del traslado también tenemos medidas les vamos a comentar ahora respecto de las medidas preventivas para las clases de educación física que también lógicamente son muy importantes de manejar estas clases se van a realizar en lugares ventilados ya de preferencia siempre priorizando que se realicen al aire libre y resguardando la distancia mínima entre los alumnos de un metro ya en el caso de los niños que utilizan el camarín ya sea para cambios de digamos cambios de ropa o higiene antes o después de la clase el camarín se va a utilizar también el 50% de la capacidad para evitar las aglomeraciones ya y cada profesor responsable de la clase tiene que organizar justamente el ingreso de los alumnos al camarín resguardando el uso del 50% y luego de cada uso el camarín va a ser también desinfectado para que el grupo de alumnos siguiente que lo va a utilizar pueda disponer del camarín con las condiciones de higiene adecuadas y lógicamente para finalizar las clases de educación física se van a realizar solo en horarios de clase y no en recreo cierto para evitar que los niños se contacten entre ellos cierto y resguardar siempre el distanciamiento de un metro que se requiere ahora le doy paso de nuevo a Miss Nicole muchas gracias Miss Paula bueno indicarle a los apoderados las medidas preventivas en la atención de primeros auxilios que es fundamental este proceso primero mencionarle que donde se ubica la sala de primeros auxilios va a tener siempre la ventilación puertas abiertas ventanas abiertas para evitar este este tipo de 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 encierro del aire para poder hacer una ventilación mejor en este aspecto ya al ingresar los alumnos a la sala de primer auxilio deberán utilizar el acogel también el lavado de manos porque tenemos un un lavamano en el sector de la sala de primer auxilio ya la atención de 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 primero auxilio será breve sin ningún contacto físico en lo posible con el alumno ya y si se es un contacto físico la encargada de primer auxilio va a contar con todas las medidas y los elementos de protección personal utilizados posterior a eso se desechan estos elementos de protección personal hay un contenedor específico para eso ya no podrán ingresar más de dos alumnos en la sala de primer auxilio tenemos un espacio donde hay espera que está debidamente señalizado para que los alumnos puedan esperar en caso de alguna atención ya posterior a a cada atención de alumnos la encargada de primer auxilio debe eliminar todos sus elementos de protección personal y utilizar nuevo elemento por ejemplo mascarilla guantes y pecheras desechables que van a estar para cada atención de alumnos ya los alumnos con dolor estomacal que que consuman agua hervida lo harán fuera de la sala de primer auxilio en recepción ya para evitar también las aglomeraciones de este tipo que son las más frecuentes que se dan en los colegios la la primera contención de los alumnos que presenten algún tipo de crisis será obviamente con protección el elemento de protección personal guantes mascarilla facial idealmente y si la emergencia lo permite también ya la encargada de primer auxilio deberá ser uso obligatorio de su uniforme entregado por el colegio respectivamente como lo señalizaba ella va a utilizar su delantal pero para la atención de alumnos siempre va a utilizar una pechera desechable para estos casos de atención a los alumnos ya posterior a eso si algún alumno presenta fiebre síntomas de COVID inmediatamente el alumno se va a la zona de aislamiento no pasa a la atención de la sala de primer auxilio ya cumple con algunos síntomas se lleva a la zona de aislamiento la encargada de primer auxilio tienen sus kits de casos sospechosos ella se implementa y le da la atención de los primeros auxilios y posterior a eso se le tiene que informar al apoderado para el retiro del alumno ya para casos sospechosos ahí lo mencionaba con el kit que se va a implementar la encargada de primer auxilio deberá realizarse el lavado de manos cada vez que atienda un estudiante el protocolo que tenemos establecido y el uso de la camilla va a utilizar un papel de camilla posterior a cada atención ese papel se retira y se coloca uno nuevo para cada atención de los alumnos y así evitamos la propagación del COVID y utilizando todas las medidas preventivas con respecto al autocuidado y temas de seguridad en el colegio Miss no sé si ahora viene la última Muchas gracias Miss Nicole De nada Miss Sí, ahora tenemos nuestra Miss Alejandra quería agradecer la atención de nuestra familia contarles que nosotros estamos muy muy emocionados de prepararnos para este regreso a clases presenciales de nuestros queridos alumnos y alumnas ustedes saben que son el corazón de nuestro colegio y eso es lo que de alguna manera nos desafía a trabajar intensamente para poder establecer las confianzas necesarias para que este proceso sea exitoso para todos y este éxito requiere de el compromiso de cada uno de los miembros de la comunidad educativa nosotros como colegio ustedes como familia de ser rigurosos en las medidas hay algunos elementos importantes que tienen relación con ojalá el cambio de ropa diario si el uniforme no es suficiente prefiero que nos indiquen a nosotros alguna situación para permitir que vengan con un jean si es necesario pero que no se repita la ropa y tomar todas las medidas necesarias para aquello decirles que nosotros estamos aquí para apoyarlos que entendemos los miedos que puedan tener que ninguno de nosotros somos expertos en volver a clases producto de una pandemia pero en algún minuto hay que hacerlo y este es el mejor momento para poder hacerlo porque indudablemente tenemos las mejores condiciones climáticas y las mejores condiciones de preparación para que nuestras clases vía streaming permitan digamos dar continuidad al proceso para nuestras familias que lógicamente por distintas razones no optarán por venir al colegio así que agradecer al equipo presente que compartió brevemente nuestro plan Back to School tal como les indicamos reforzaremos en otro minuto en cada uno de los ciclos la información más acotada para los ciclos y haremos una actividad similar a esta y ahora le doy la palabra a Miss Alejandra Rodríguez muchas gracias Miss como dije al inicio ahora son las 6 con 26 minutos en nuestro webinar en vivo está cayendo el sol pueden verlo aquí en mi rostro quiero unirme a las palabras de Miss Andrea y agradecer por la gran participación que hemos tenido en este webinar agradecer a cada una de nuestras familias de los apoderados que se han animado a hacer sus preguntas las tengo aquí todas muy bien anotaditas para que no se nos vaya a pasar ninguna sí quisiera reiterarles para quienes no pudieron acompañarnos desde el comienzo aquellas preguntas que están relacionadas específicamente a un ciclo serán aclaradas más adelante cuando tengamos la oportunidad de realizar el webinar específico a cada ciclo de nuestro colegio hay una pregunta querido equipo directivo y todos los que están presentes que se reitera bastante la señora María Carmen señora Susana señora Ivania y señora Ana María y si se me queda alguien afuera le pido mil disculpas pero ellos manifiestan la preocupación existente en relación a qué va a pasar con la interacción de nuestros niños que estarán desde la casa y no vendrán presencial ellos quieren saber cómo va a ser esa interacción con sus mises sabiendo que ellos van a estar conectados desde un computador y no en la sala ¿Quién la va a responder? Yo Mauricio Don Mauricio adelante atendiendo a que el ciclo de enseñanza media inaugurará este desafío basándonos en experiencias de clases mixtas en colegios hermanos cognita de otros continentes pero también de colegios hermanos de cognita Chile que han pasado antes que nosotros por este proceso hemos podido llegar a un modelo de clases que está siendo probado y en donde se permite una gran interacción de los alumnos que están desde sus casas asistiendo virtualmente a la clase ¿Bien? En este sentido no hay que tener miedo respecto de las limitaciones puesto que la participación de un alumno desde su casa va a ser prácticamente de la misma naturaleza que un alumno con asistencia presencial ¿Bien? Para ello los profesores cuentan con dispositivos tecnológicos que les permiten llegar vía streaming a sus casas y no solo es teoría porque ya lo hemos estado probando los profesores y esto lo digo sobre todo para los abogramos de enseñanza media saben que están haciendo sus clases online a partir de la semana pasada desde las salas de clases las mismas que vamos a utilizar para efectos de clases mixtas por tanto ya se encuentran haciendo pruebas de estos dispositivos que han resultado y han hecho pruebas de la utilización del sistema streaming y haciendo algunos ajustes hemos ido respondiendo a la necesidad de aprendizaje de los alumnos desde sus casas ¿Bien? dentro de la sala de clases el profesor cuenta con un micrófono que le permite estar moviéndose por la banda de seguridad ya en ningún momento el profesor por normativa de seguridad puede estar en contacto tan estrecho con los alumnos de la sala de clases pero hay una demarcación una limitación en donde puede moverse con este micrófono inalámbrico que le permite llegar sin estar cerca del computador a los alumnos que se encuentran existiendo desde sus casas por otra parte la participación de los alumnos desde sus casas se va a efectuar a través del uso del micrófono y nosotros tenemos implementado en todas las salas de clases e incluso con anterioridad a la implementación de estas novedosas tecnologías el subwoofer que le permite al profesor escuchar las preguntas de sus alumnos y los hemos probado y ya ha resultado por otra parte va a existir un alumno moderador que esté al mismo tiempo y simultáneamente desarrollar las clases eventualmente leyendo los chat que los alumnos estén generando en el momento de la realización de las clases y todo el sistema académico va a estar basado no solo en clases presenciales porque son clases mixtas y poniendo aún mayor atención en que la mayoría de nuestros alumnos va a continuar probablemente desde sus casas ya un dato en enseñanza media en los resultados de las encuestas que tenemos preliminares respecto a la autorización que han hecho los abogados de sus hijos para el retorno a clases presenciales tenemos cerca de un 40% de autorizaciones ahora eso o esa declaración preliminar deberá refrendarse con los consentimientos materiales que tengamos como evidencia para dar el puntapié no sé de autorización a un alumno para que ingrese a clases presenciales pero en definitiva la clase mixta va a estar hecha pensando en nuestros dos tipos de alumnos antes mis Alejandra de pasar a la siguiente pregunta quisiera complementar un poco lo que dice Mauricio respecto a la experiencia que han tenido educación media porque es una experiencia que también se va a extender digamos para todos los niveles o sea la plataforma team se sigue utilizando tanto para educación parvularia para educación básica para educación media y la interacción que mencionaba el profesor Mauricio respecto de los alumnos con los alumnos que se quedan en sus casas va a ser la misma en los tres ciclos solo eso muchas gracias mis Paula muchas gracias don Mauricio era importante esa aclaración habían varias preguntas en el chat siguiendo con la ronda de preguntas hay otra pregunta que también se reitera bastante aprovecho de agradecer a la señora María Soledad y la señora Loreto quienes plantearon esta pregunta en primera instancia y tiene que ver con lo siguiente si ellos como apoderados inicialmente autorizan el regreso de sus hijos al colegio se pueden pueden desistir luego de esto y de la misma manera pero o sea al revés si en el caso de que yo no autorizo luego puedo cambiar de opinión y autorizar muchas gracias mis yo voy a dar esa respuesta efectivamente pueden ser las dos alternativas es posible que el papá que decide que su hijo venga y por alguna razón se arrepienta que es totalmente válido es importante que lo haga pero siempre comunicándolo porque uno de los elementos que nosotros tenemos contemplado en el plan tiene que ver con que vamos a tener que hacer un seguimiento riguroso de un alumno que deje de asistir a clase porque nosotros tenemos que estar muy alertas a la causal de aquello entonces el padre que desista de la opción de venir a clases presenciales deberá informarlo formalmente al profesor jefe y el papá que por alguna razón en un comienzo tenga miedo pero que después comience a observar que todo va marchando y que en realidad se queda más tranquilo que su hijo venga también es posible pero no es una acción que se pueda concretar solo con la decisión del papá no puede bajo ninguna circunstancia ingresar un alumno al colegio sin el consentimiento firmado firmado de puño y letra del padre que autoriza el reintegro y no solamente es para que nosotros tengamos que resguardar el que el padre dé el visto bueno sino que tiene que ver con la organización que nosotros tenemos porque nosotros definimos los grupos burbuja en el fondo que van a ser los que van a comenzar y podría ser de que yo tenga mi máximo y que podría ser de que yo tenga la opción de que tenga un máximo de 12 niños hoy día y tengo un máximo de 12 niños mañana ¿verdad? porque los grupos van a depender del número máximo de alumnos yo no puedo tener un 13 en el colegio si no lo tengo bajo control y no puedo llegar y armar o desarmar un grupo así por lo tanto si yo como padre quiero que mi hijo asista también tengo que hacer la formalidad de levantar la solicitud firmar el consentimiento de manera que el profesor jefe le reporte al director de estudio y revisemos la manera en la cual lo estructuraremos cuidando en todo minuto la seguridad de todos nuestros niños por lo tanto acá nosotros estamos con toda la energía y el cariño de recibir a nuestros queridos niños y niñas pero no puede entrar al colegio un niño que no tenga su consentimiento firmado ¿ya? y eso es súper importante muy buena la pregunta porque de alguna manera es uno de los elementos claves para que velemos por la seguridad de todos ¿ya? eso esperemos digamos haber podido ser claros en aquello muchas gracias muchas gracias mis Andrea muy buena la pregunta comparto con usted bueno hay otra pregunta y también agradezco a don Mauricio Arancidia es súper bueno ¿por qué agradezco? porque para nosotros es muy importante a lo mejor se nos puede pasar algún tema y las preguntas de ustedes efectivamente permiten que nosotros podamos cubrir en mayor manera cómo explicar este plan que tenemos de retorno seguro esta pregunta tiene que ver con el escudo facial pregunta el papá si el escudo facial reemplaza la mascarilla mi Ale yo voy a responder a esta pregunta del papá mencionarle que según la autoridad de salud menciona que el escudo facial no se reemplaza a la mascarilla ¿por qué motivo? ya no hay un estudio específico que sustituya la mascarilla el uso de mascarilla por el protector facial la mascarilla lo que hace es proteger el tema de transmisión de partículas de gota que puedan propagar el virus en comparación del escudo facial que la protección que nos da solamente es para el tema de evitar el contacto de las manos hacia los ojos o hacia la cara eso es lo que para eso se utiliza más que el protector facial pero no reemplaza para nada el uso de mascarilla por lo tanto en el protocolo que está en el ministerio de educación se establece el uso de mascarilla obligatoria y también en el gobierno por lo tanto a lo que pregunta el apoderado no reemplaza para nada la mascarilla el escudo facial Mijale también tengo algo que complementar respecto a lo que dice Miss Nicole específicamente para el ciclo de educación parvularia para que no queden digamos quizás dudas en el aire porque nosotros en el ciclo de educación parvularia efectivamente vamos a pedir de igual manera el escudo facial considerando que los niños son más pequeños verdad de repente les cuesta más mantener la mascarilla durante tanto tiempo durante tantas horas y como el escudo facial digamos tiene otro tipo de soporte es más amigable o más cómodo o más llevadero para ellos también verdad el uso del protector facial así que para el caso de educación parvularia nosotros sí para los apoderados que nos están viendo sí vamos a solicitar de todas maneras el escudo facial ¿ya? Muchas gracias Miss Paula muy clara la respuesta bueno a juzgar por el tiempo vamos a pasar a una última pregunta que nos parece muy relevante aclarar y les recuerdo que próximamente tendremos webinars específicos para cada ciclo aquellos papás aquellas mamás que quedaron quizás con algunas dudas sin responder no se preocupen las responderemos más adelante con sus respectivos directores de estudio y la última pregunta tiene relación con los protocolos de sanitización en sala y en baño les gustaría conocer un poco más en detalle cómo se va a realizar esta sanitización durante la jornada entendiendo que los niños van a estar en sus salas y probablemente van a estar haciendo turnos fijarle ahí voy a responder yo con con ese con ese tema de la sanitización aclarar a los apoderados que la sanitización de las salas de clase del establecimiento educacional va a ser antes de la entrada de los alumnos y posterior a la salida de los alumnos ya porque se utiliza este producto del amonio cuaternario que está implementado con los protocolos de minsal y que autoriza para hacer la sanitización ya y durante el periodo de de clases cuando los alumnos se retiren a recreo lo que se va a hacer es una desinfección con alcohol al 70 que es volátil y rápidamente se 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 puede evaporar en el aire y por lo tanto no deja ningún residuo ni nada para que pueda afectar a los alumnos por lo tanto ese es el procedimiento que se va a realizar en las salas de clase y posterior a eso por lo tanto son dos conceptos fundamentales que es la sanitización y la desinfección que se van a utilizar durante este proceso de retorno a clase para que que lo puedan establecer y que estos dos productos como el alcohol al 70 y el amonio cuaternario están autorizados por el ministerio de salud de todas maneras para complementar lo que plantea Nicole queríamos contarles que nosotros vamos a tener el día lunes un webinar puntual para hablar exclusivamente del aseo ya y lógicamente esperamos tener esta misma participación de nuestra familia y ahí la empresa de aseo va a presentar el protocolo de limpieza y desinfección del colegio por lo tanto sabemos que es uno de los aspectos que es fundamental para nuestras familias estar al tanto para nosotros también por supuesto y sabemos que esto es uno de los elementos claves para la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa así que eso quería complementar digamos a lo que está planteando Miss Nicole muchas gracias muchas gracias Miss Andrea muchas gracias Miss Nicole y bueno hemos llegado al término de nuestro webinar con foco en nuestro plan Back to School recordarles que tiene un foco que busca que sea seguro que sea paulatino y obviamente es optativo no tiene ninguna obligación pero sí queremos dejarlos invitados nuevamente aquellos papás que no pudieron escuchar o porque quizás tuvieron problemas de conexión o se conectaron un poquito más tarde invitarlos a que vuelvan a ver este webinar desde el inicio quizás ahí se pueden aclarar bastantes dudas que tengan en relación a nuestro plan y también volver a invitarlos a nuestro webinar que vamos a tener en las próximas semanas estamos muy contentos de haber podido contar con cada uno de ustedes el día de hoy les agradecemos nuevamente por sus preguntas por su participación y agradezco a los directores de estudio Miss Nicole Quiñones nuestra coordinadora de seguridad y a nuestra querida rectora Miss Andrea Correa por su presentación y participación el día de hoy muchas gracias que tengan una linda tarde y por supuesto vamos a estar muy comunicados como siempre gracias por su asistencia gracias al equipo muchas gracias